No, no me he mudado hasta Los pales son más divertidos Eso es verdad Espérate, que lo que me voy a quitar es Esto Que me falta un perk Con este, macho Me falta chichilla, la verdad Me voy a poner un Devourer Full ratita Van de risas, ¿no? ¡Bum! The Grave Un Mori, ¿no? O puntos Vamos a ver, ¿qué tal, gente? Vale, muevo un momento la cam Porque si no, lo vais a poder ver, como siempre A ver qué tal esta partidita Es la primera del día, ¿no? Cámara Pues me han gustado mucho Estas partiditas así A ver, un poquito más serias Bueno, en premada y tal Lo he disfrutado mucho Me ha gustado Pero claro Se nota mucho cuando juegas con Werly Independientemente de que juegue el mejor o peor Es por la macro que tiene Que te hace ganar la partida, ¿sabes? Tienes que acompañar, obviamente, ¿no? Ha estado chulo Qué macro, Nicklin Qué gusto estás ahí, Nickito, mi amor ¡Hostias! Que no me he puesto ruina, gente Bueno Esto es una puta broma, ¿no? Soy gilipollas, chicos La primera es la boquita, ¿no? Un poquito de mind game, ¿no? Igual te estás calentando, ¿no? Crack Ponky, ¿qué te crees que estás hablando? Espabilado Respetame un poquito Bobo Vale Vale La han rescatado Si me la lea aquí mucho Me voy a ir, ¿eh? Pues te han tirado todos los palés, ¿eh? Esto es muy malo para ellos Lleva todos los palés del juego Pero la voy a dejar La voy a dejar Está bien ¿Me dan cuenta otra vez? Vamos a por esta Buena, crack Han tirado muchísimos palés, ¿eh? Esa tía Eso luego le va a perjudicar un poco ¿Cuántos palés hay en este juego, no? Bueno Me la han liado, ¿eh? Me la han liado porque no es donde está Vale La otra está ahí delante ¿Puedo haber más palés, por favor? Ahí nada Vale ¿Esta es la de antes? Vale Esta es la que me ha tirado los 300 palés del juego, ¿no? Otro de esos ¿En serio? Madre mía Ay, qué putada Esa era un hit gratis, ¿eh? Totalmente gratis No, no, no No, no No, no 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 Pues eso, padre Vale Se puede venir, ¿eh? El Noe Tengo que dejar que la salven Tengo que tener cuidado A por esa Madre mía Vale, esto es bueno Esto es muy bueno, ¿eh? Hemos ganado, chicos A esa la puedo matar, pero... Vamos a hacer otra cosa mejor ¿Qué os parece? Por aquí estaba la otra, ¿no? La que la ha salvado Que vendía la ha pegado, ¿no? Que no quiero matar a esta La verdad es que no quiero A esta no me la quiero matar Oh, sí Quiero ir a por la otra Porque tengo el Noe Buenas tardes, fantástica y maravillosa Persona de pelo pobre Esta, ¿cómo le gustan estas tonterías, no? Y ahora es cuando le pego una hostia Tengo que ir en papel, ¿eh? Toma, tanquea eso Para ver Que si tarda mucho, ¿eh? En... Estoy muy mal, ¿eh? Pero para virar Hay dos Hay una allí Que sé dónde está Esta muere, creo Ahora me interesa Hay un generador ahí Que están haciendo Estoy aquí rápido Tengo un Mori Calentito también Pero esta se muere, creo Tengo los tres generadores juntos Esta es mi partida Esta es mi partida No, niña Salta aquí Estoy llevando aquí Para Para virar el último token Vamos a tirar el mori Hora de sang betrayed 9 Erem 10 10 Es legal 10 11 Y 13 15 16 Madre mía, ¿este quién es? El ninja de la partida, ¿no? Madre mía, ese tío está cuajado ¿Dónde está el tío? Por aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde estaba la esta? La trampilla estaba por ahí, ¿eh? A ti te voy a colgar, crack Ese tío, ¿dónde ha estado toda la partida, el cabrón? Bueno, no, no Casi me la lían, ¿eh? Me moría un poco pocho Un poco bastante Me moraría que le hiciese algo como Como una ilusión, ¿no? Como lo que hace Freddy en los sueños y eso Me moraría un montón, pero... Sí, ya también estaba por ahí, que la vi Let's go Raibri, muchas gracias Y Belen, Yandra, Álvaro, muchas gracias Valero, gracias por todos sus, chicos Bueno, casi me ponen hasta arriba, ¿no? Nos hemos quedado a poquito, ¿no? De que me partan el orto Rangos pochos, ¿no? Y aún así me... Casi me humillan, ¿no? Nunca entendí este juego Antonio, te lo bajas y juegas Me bajas rápido La Lauris era marcado, sí Bueno, la Lauris te la ha liado A ver, te la ha liado La Lauris lo que ha hecho es tirar 20 pales No, ha hecho otra cosa Mira, me pillo a... Mira, este es el trampero Antonio, el trampas, eres tú, Antonio ¿Jugamos un trampero? A ver, qué vídeo tengo con este Hola, putita De trampero A ver, este puedo tener... Me la pueden liar Vale, este sí se libera palma Y ya, vale, vamos a bajar Quiero cosas de puntos, ¿no? Una tarta de esta Eh... A ver ¿Qué tengo yo de perks con esto? ¿Qué podría ponerme? Es un poco pocha la build Un poco, no bastante, ¿no? La mierda El manitas Me quito esto, ¿no? A ver si me sale algo, ¿no? Vaya build de mierda Cabrón Ah, no, me tengo que ir en la bolsa La bolsa o la vida, ¿no? Para una trampa extra No, esta no Esto tampoco ¿Dónde está la bolsa? ¿No tengo bolsas? Solo tengo esto ¿En serio? Sí, me pongo el carnicero Porque si me voy a poner esto Me pongo el chavo El S, tiene razón Además, el cerde te da lo mismo El rango que tengas Hace su función De hecho, mira el rango Bueno, vamos a ver ¿Qué tal el trampa? ¿Lo ha vuelto a hacer o no? El juego está en oferta De la anterior que se lo pillo Y juegas con él Eh, bueno Entonces no se va a pillar Si no le gusta, yo creo Pero este, a ver Es muy divertido A la que le debería de gustar Es a Zelin, ¿no? Este tipo de juegos Igual le mola, ¿no? Dicen que no sabe de qué va Joder, pues son Cuatro supervivientes Contra un killer Te tienes que escapar Hay más mecánicas Que te puedo explicar Pero Va a tratar de eso En plan Tienes que reparar Cinco generadores para escapar Abre las puertas Es como Como el escondite Con gente que te parte el orto Pero no entiendo Cómo hagan el killer El killer ¿Cómo va a matar el solo A cuatro tíos? A ver Cada killer tiene poderes Y todo Y hay muchísimos perks En el juego ¿Sabes? O sea Cada personaje tiene un poder único Cada killer Los subir no Que te hacen cosas Y luego pues tienes perks Que te ayudan a la partida Cuando cuelgas a un tío Le tienen que salvar Dos veces Le tienen que salvar Más rápido Porque va bajando una barra Todo el rato Y la tercera le matas ¿Vale? O sea Si cuelgas tripetas a alguien Muere Hay otras cosas por ahí Para acelerar el proceso Y tal Pero bueno El escondite modo diablo Yo acabo de ganar de kill Porque he matado a todos Se ha quedado un generador De que se escapasen O que lo intentasen Cuando Cuando reparas todos los generadores Hay dos puertas Que tardan 12 segundos En abrirse Y tiene que ir el sur Y abrirla 12 segundos Y ahí se escapan Hay perks Para que no se abran Para que dure más Hay mil perks Es un juego de chinofarmeo Que flipas Vale Y hay muchos mapas Hay algunos mapas Que benefician a un asesino Otros a otros Y así ¿No? Este por ejemplo Es el de las trampas Que es un killer Que está normalito La verdad Pero bueno Me apetece porque es divertido Y me revientan Bueno Recoger trampa Ah no puedo Ya llevo dos Vamos a ver Donde está la peña Joder con los ninjas Que rápidos son ¿No? Estas son trampas Muy obvias Que no se deberían de comer Pero bueno ¿Eh? ¿En serio? Me han petado la ruina ya Con el cojones Niña Eh Eh Que sí Que sí Es que no tengo Barbacoa Ni nada Estoy full pocho ¿Esto está aquí? Esta bobada Niña ¡Sis Ya bueno Si Ya Es season Nueve Ya Ya Ahí Ya 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 Si Ya ¡Suscríbete! ¡Al sotanito! De los muertitos, guachín Pon una trampa bien, esta está bien puesta Esta está bien puesta porque Dejó de ser el lupeo Pero niña Hay peña aquí Necesito alguna trampa ¿Verdad? ¿Verdad ahí? ¡Uh! ¡Repeto, peoría! ¿Verdad? ¡Ah! Se va a morir esta ¿En serio? ¿No la vais a salvar? No sé a qué esté yo campeando ni nada, pero bueno ¿En serio? Joder La madre me parió con los ninjas estos ¡Niña! Ven aquí anda Buenas tardes No me calientas que voy, ahora vamos Vaya ratillas, ¿no? En vez de ir a por el otro Os tengo que campear, vaya Por como de mierdas A esta la voy a reventar el otro Voy a poner esto Ahí va Bueno, he perdido los tokens, eso Ah, no, pensé que era la Mira esa, mira esa Buena esa partida de Antonio el trampas, ¿no? Es que no me apetece dar el chance A un tío que está, que ha dejado morir a su compañero Es que no me apetece, o sea, no Ni siquiera te voy a dar el chance Es que te hago a romper el orto A la próxima vez salvas a la gente O sea, mira Métete por la ventana, corre Corre, corre, pérdete ¿No quieres? Allá Castigado 360, mi niño La otra no tengo No sé ni dónde está, ¿eh? Estaba por aquí, ¿no? Eh, oigo un Yoros Estaba bien Estaba bien ¡Glorios, gooo! ¡La vieja, la vieja! Te quiero, padre Uchad, grande loquete Grande loquete Eh, muchas gracias a Tiesel, por eso es un sub, por eso es un sub y Tarkin, muchas gracias también Eh, Figueroa, muchas gracias Niki, Juanma, ¿te veréis? Gracias 10 pavos Ah, no No es tan grande, pero de verdad Es muy grande En plan, Rolly, 10 pavos, ¿eh? Muchas gracias Ha ganado, pues claro, Antonio, por favor Vaya pochos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un rango 2 se haga 5.000 puntos, gente? Oye, padre, ahora que me fijo llevo viéndote muchísimo tiempo Y me acabo de dar cuenta que te pareces muchísimo al Quincho Pero una brutalidad, ¿no será tu hermano? Si no sabes quién es, mírate algún video suyo, grande, Quinchecro Ah, ese es el que no le salvaron, ¿no? Vaya cabrones, ¿no? No sé quién es, Quincho Ah, ahora ya sí que no ¡Cuidado, mi hijo, mi hijo! Bueno, puede ser Grande loquete, dolará Bueno ¡No eres tan 40 pavos! Venga, elige el que juego, bueno, ¿qué killer quieres que juegue? No puedo jugar, ¿eh? Grande, NeroStar Se marcó 50 pavos Yo he hecho el día ya, ¿eh? Puedo cerrar, ¿eh? Streaming Calentada, ¿no? Grande Luego se habla, ¿no? Gracias Ha dicho el WhatsApp Vamos a intentar hacerme un buen papel Espera, 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 espera A este tío le he sacado una skin, ¿no? ¿O no se la han sacado todavía? La del cómic ¿Se la han sacado la skin del cómic o al final o no? Esta es, ¿no? No, esta no es ¿Era esta? Esta es la del cómic, ¿no? Era esta, ¿no? ¿O era esta la del cómic? ¿Cuál es? No sé si es esta la del cómic ¿Es esta? No, ¿no? ¡Eh! ¿Pillo esta? Está guapa, da miedo, ¿no? La pillo, aunque me ven desde muy lejos O sea, con esta no me camuflo, ¿eh? Hola, me puerco Vámonos a un lolete, ¿sí? ¿So dónde está Ramón el Ruedas? Claro, lo que te... Yo te digo ¿So basta jugar a juegos pochos o me desuscribo, grande papaposo? ¿Cuál queréis que vaya? ¿Voy con la roja? ¿La roja o la otra? ¿What se ha fumado? Ya, me molaría, ¿eh? Pero es que El what se ha fumado No es de Scream Es de Scary Movie ¿Esta? Te falta una moneda de esas Hostia, esto es de coña, ¿no? Pero vamos a ver ¿Esto es en serio? ¿Te falta una moneda? No No me falta nada Porque cojo esto y esto Y el cuchillo se lo va a poner su puta madre Ala, arreando, chicos Toma, por culo, vaya A ver, ¿cuáles tengo? Ah, esta es la que metieron Pero esta no es... Esta es la buena, la de la peli Toga demoniaca Let's go Otra fucking world Y el cuchillo de la peli Vale La build esta me gusta Me encanta, de hecho Está muy bien Eh, hay que ponerse mori esta partida Pero al último Busco un mori verde Ah, es que el mori tryhard No me lo voy a poner Oh, esta es la polla Y la velocidad de recuperación Aumenta por delante El tiempo que se mantiene visible Distinto asesino Te revela el asesino Cada vez que haces reír A mi colega Edgar Se retuerce de dolor Por un golpe que se dio En las costillas En breve lo cuelgas también Grande loquete Es que este Es de los más chulos, eh Vale, el rojo A ver Puedo jugar Así, ¿no? Mejor Con la máscara esta ¿Os mola más? Que el rojo Sí, ¿no? Está mucho más guapo Es que la roja Me ven desde muy lejos, ¿no? El clásico es el mejor, ¿no? ¡Guasa! ¿Esto es otra pre-madre de esas? ¿O qué? Cuidado, ¿no? Aquí hay mucha waifu, ¿no? Grande loquete Cuidado, hijo, hijo El rojo ¿Eso que la he dicho? ¡No! Lo siento, puedo, loquete ¡No! Ya nada El rojo de sumarse tiene que cojonar Ya, no ha dado tiempo, macho Hostia, están con lo de la suerte, ¿no? Nada, no Refound, gente Nada, da igual No lo imaginamos, ¿vale? Que rojo, gente Jamás tuve la intención de cambiarlo Eso es mentira, cabrón ¿Apuestas? ¿De qué tipo? Haced apuestas Rollo, más de dos o menos Rollo, dos o menos O más de dos De que se escapan o viven Joder, muchas gracias por el Prime Misiado, muchas gracias ¿Qué pasa el lunes que no me enteré? ¿Por qué no le habría visto? Me sale la polla, básicamente, gente Discanso Aprovecho para ver el mejor de cinco Pero es que Lo que van a montar esto De los equipos y tal Del Spanish Rival Molaría que hubiese alguien Que les enfrente verbalmente Al principio Después del partido Que les pique Es que eso molaría, ¿sabes? Pero no sé Espero que lo hagan entre ellos Por lo menos Si no Let's go Este mapa no, cabrón Monorrea Uh Aquí tengo tres de estos calentitos No me jodan que están ahí Que sí, yi, 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 yi Que eres el mejor Que sí, yi, 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 yi Joder Calla, que no oigo Ojo Joder, esta peña ¿De dónde se ha escapado, loco? No me jodas Le tengo un hit, eh Es de coña En serio esto No me joder, la ruina, eh Está feca ahí ese tío En serio Voy para allá, eh Loco Loco Por campear Por campear el motor Por campear el motor Por no moverte Buenas tardes gente Pues he aquí eh chicos Están por aquí Vale me interesa esta zona ¿Están todos juntos? Están aquí todos No, no están aquí Vale han vuelto allí Ah no, no han vuelto ¿Dónde está esta peña loco? Ah si que habían vuelto Por eso salió amarillo Me he quedado cuajado Madre Me gusta Joder puedo tardar yo más Guasa Vale me han jodido estos eh Me han jodido Bueno uno, dos y tres ¿No? Unas malas ¿Pero están jugando full ninja ¿O qué están haciendo? Porque no les veo Con el este Están muy cerca ¿Eh? ¡Qué raro! ¿Y el barbacoa no lo ha pillado A esos de allí? Es un poco raro eso ¿no? Te voy a tunelear Me estoy aburriendo Ja 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 A todo por culo Coño Ya está bien Bueno tuneleando Son y todos iguales ¿no? Ah va a durar Tu crees que soy tonto Niño No, sal de aquí anda ¡Pum! Vuelvo Full Stalker Que miedo Mando un logro No sé si llego A ningún sitio Con esta Uno Dos No llego eh No, no llego No llego Oh que suerte Que suerte Oh que picada Ah por culo ¿Quieren morir? ¿Voste a matar? Yo no soy friendly Soy el puto WhatsApp ¿Me entiendes o no? No No quieres Pues te voy a dar un paseo Venga ¿No intentas librarse de mí? Vamos al sótano Cuando hacemos puntos Corre Suba por culo Suba por culo Let's go A ver Sotanito Una ahí Me falta uno Quiero hacer el mori Loco Como sea Pero es que hay uno Que no sé dónde está Un saludo Padre Un saludo ¿Dónde está la otra? Que como esté metida en algún lado A ver Dale like y me gusta No, dale like y me gusta No, like y favorito, ¿no? Cuidado Tiene mucho arte este Qué pocho una polla Es de los más guapos este, cabrón Like y me gusta Da place, da place Y bueno Terminamos la última partida Da place Da place Aitor, muchas gracias por cinco meses Si tú ya sabes Gracias por los cuatro Muchas gracias por Neftar Por la Por las donaciones Lo que te Euro Hola, soy chat Hola, chat No, no, soy chat No, hola, chat Soy un euro Por favor No es de mí No tengo valor para padre Soy un euro pochete Gracias, son los mejores Vale Da place No, ahora os de surbi Full risas O queréis otra de killer Venga, echamos la última de killer La última de killer Juego con esta Que no sé jugarlo Juego con esta Con el niño ¿Os apetece? Voy sin per Que me van a reventar Pero da igual Lo jugamos Este mola el niño, loco No queréis No os gusta No os gusta Este personaje Este lo han buffado Supuestamente Pero tengo que Fetestearlo yo Para cómo tengo Configurado el juego Pues es que me hacía Un filtro No, Mikey no Mikey no No, Mikey Ahora mismo Mikey no, cabrón Siempre estáis con el Mikey Loco El que tiene la mierda La cabeza ¿Queréis este El de Seren Hill Joder Con todos voy Con la vila antigua ¿Cómo os gusta más? El outfit normal A este le metieron skin ¿No? ¿No le metieron una de fuego? Bueno, de fuego Ah, bueno Esta Hostias Que guapa está Mira el arma Cabrón Esta mola Pero pensé Que era distinta ¿No? ¿Cuál os gusta más? ¿La normal? Gente ¿Cuál os gusta más? ¿La normal o la... O esta? Esta Esta está más guapa ¿No? Esta mira el arma y todo Está reventado Vale, partida Calma Muchas gracias Por la suscripción Lo que tengo Internita La linternita La linternita Cuidado La linternita Ya quiero puntos No quiero el mori Nequín Estoy triste Se me pasó Suscribirme un mes Y ahora tengo El iconito De dos años Pero mi antiguedad Dice tres meses Estoy pocho No 27 pone Está bien ya Ah, se habrá rayado No lo sé Vale, let's go, gente Esto me ha reventado Que Chucky No tanto, ¿no? Que no, que no Ah, es verdad No No es de tres meses Que está bien Míralo Ah, bueno La antigüedad Eso es porque Son tres meses Que llevas seguidos Porque hay algún mes Que te fumaste un porro Y se lo viste A alguien por ahí Vale, ¿te gusta el M1? Porque tengo unas ganitas ¿Qué pasa, Reu? Voy a echar unas ganas de Surbi Con el Petruji Si quieres jugar Le damos Full risas La antigüedad Si no te suscribes Solo te quedan nueve días Es una mierda, ¿eh? Mirad Yo ya lo hemos visto, chicos Lo hemos visto Le he metido en el retweet y tal Pam, 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 pam ¿Música? No, que vamos a empezar la partida Darle velo Le ha de BD Brazo 941 Muchísimas gracias por el Prime ¿Qué va a pasar este, gente? ¿Qué va a pasar este, gente? ¿Qué va a pasar este? ¿Qué va a pasar este? Es posiblemente el mejor pared que he visto en mi vida, ¿no? Te comiste mi mierda Y ahora te vas a comer a otra, guachín Ahora Primero No hace falta gastar el poder Mientras no se metan en ningún sitio Mientras no se metan en líos ¡Pum! Hombre, ¿qué tal? Crack Veina, mele Ve, dale De la boca Vale No se ha venido de ahí Aquí hay alguien Full M1 ¿Con quién te crees que hablas, bitch? Vamos rapidito Me he liado Vale, me he liado ahí Pero ahora te saca a ti el coño Obviamente no No doy una, eh Ponerles mi poder Full pochete Ah, que estoy jugando fatal, eh Estoy jugando como el orto, ¿no? Un poco Anda, la han levantado ¿Qué ha pasado? La han levantado Ahí están, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, ha sido el otro, ¿no? Está marcado Juntitas, ¿eh? Pero no revueltitas Vaya, cualquier día Que estoy campeando No quiero matarte a ti Pero si me toreaste Reviento el orto, vaya Tengo que intentar Quiero pillar los stacks de esto Lo suficiente De hacer gilipollas, ¿no? Respeta, eh Hace como que no se la conoce Se ha ido aquí, loco Vamos para allá No, 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 no Tendrá Tendrá Pero esto está chota Tendrá el de ese Que lo tenga, venga Tienes una mierda en la cara, ¿no? Hagan de vete a la ruina Bueno, me tengo que ir No está mal, ¿no? Vale, hay que colgar a peña Porque si no No pierdo los estos ¿Túneler? Te doy la mano ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, mira! Me ha aparecido, pero Hay alguien más Aparte de esta tía, ¿no? Creo, ¿no? Deja de llorar, coño Y que te se pusiste a matar Hace como que no se la conoce Vale, es que hay alguien Vale, es que hay alguien Que le he mandado con la Con la extra A otro lado Hay que colgar ¡Uy, Dios mío! No, Dios mío, es que lo malo es Ah, lo he hecho bien ¿Qué hago en la puta? ¡Me está chiltado, niña! ¡La madre ya! Puta, loco Vale, hay que espabilar, ¿eh? Que me la lía la esta La otra Sé que está ¡Uf! Pensaba que estaba aquí, ¿eh? Por aquí Te has comido mi mierda, ¿no? ¡Coge eso! ¡Equiva eso ahora! ¡Dios! Hace como que no se la conoce No ha mareado la tía esta, ¿eh? ¡Hombre! Como eso lo levante Te campeo, vaya Lo mejor stun que he visto en mi vida, vaya ¡Pum! ¡Representada! Putita ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos a mi casa! ¡Go! ¡Let's go! Como si fuese un carro, ¿sabes? Un carro y coche Lo imaginaba así, ¿eh? Los hemos reventado Hace como que no se la conoce ¡Let's go! ¿Cuántos puntos he hecho? Tengo la tarta, ¿no? Vale, locos Vale Unos... Ya misiones de surbis Ya lo sé que te... Me doy cuenta después Vamos a poner un poquito de surbi, ¿no? Bro, aprendete la letra Cállate la boca, bro Cállate la boca, bro ¿Has visto la imagen del payaso? Sí, está muy guapa Bro ¿Has visto el pelo de Ibai? No, pásamelo ¿Os ha ido ya? ¿Has visto el pelo de Ibai? ¿Has visto el pelo de Ibai? Y se ha ido para verla con Andercito Cortés Que estará muy nervioso Muchas gracias, Santi Tío, una pausa para ti, Santiago Santi, tu Instagram ¿Dónde te pueden seguir? En smdbarberstudio ¿Cómo? Repítelo Smd ¿Smd, no? Sí, smd No lo he visto, ¿eh? Vale ¿Quieres jugar, Petrupo? ¿Pueda un puto escala? de susurros vale que hacemos con con los puntos no quieres quien chula no, esta, esta me la quiero pillar esta está muy risa la verdad pero me gusta más esta como esta ninguna me la voy a sacar porque me lo perdí además el payaso está mejor ahora, no mucho pero he visto que está algo mejor, tiene dos botellas una que da velocidad de movimiento y otra que ralentiza la velocidad de movimiento también funciona para los surfis, pero es más que nada la tiras para adelante en plan, está mejor, la tiras un poco para adelante, la pillas si quieres jugar a Reu vamos a hacer unas partidillas vale, que jugamos la build esta, no podemos hacer la de los ganchos joder macho que te pasa bueno, coge la llamada me he quedado sordisimo hay que subir este rango de malitos es que somos muy malos es que somos muy malos está el Reu, invítale por ahí lo tienes tu amigo tengo, si voy a jugar lo que sea la que te cuento dime como tiene el filtro porfa lo de detalles a ver, lo voy a mirar los detalles los tengo en 50, 70, 60, 15 vale, ya está, gracias el color, enfocar también si, no, el otro me da igual el color me da igual yo usaba este solo consejo periciales DVD jugar mucho lo que te vas a ir aprendiendo de las mecánicas lo que yo te diga ahora lo que yo te diga ahora a alguien que ha empezado de 0 tampoco le va a servir de mucho sino que juega vete conociendo los mapas creo que es lo más importante sobre todo de surbi me refiero si eres de killer empezar a jugar al DVD de killer yo empezaría de surbi primero bueno que viene rango 1 espérate que entre con la smooth nos falta aquí una mezcla rada vete si quieres al este yo no lo tengo creo le agregas y punto le agregas y punto le agregas y punto joder mach le agregas y punto le agregas y punto hace como que no se la conoce eeeh rebu imagino que me esta escuchando pasame el pasame tu discord que te mando solicitud que no se que lo tengo vale eeeem vamos a ver el libro un poquito de spotify a ver me sale de la polla que hablo has hecho dejame tranquilo coño no no le agregas y punto Hago la llamada esta Antonio Antonio se quiere jugar Moraría que se comprese Antonio Y jugásemos Antonio cómpratelo coño Si no está ya Moraría Le he tomado con un rango Y no le revienta Solo le responde a las minitas También te voy a decir Buenas Hola ¿Qué pasa por ahí? Aquí está Vamos a hacer unas partiditas De chill De chill Full champiñón R1 No te motive ¿El qué? Que el tío dice Los champiñones No sé qué No vamos Full champiñón Vamos bien A el tío le gusta Luzben mucho ¿Sabes? Full canecro ¿Cuántas horas llevas ya? ¿Qué? ¿Qué significa lo de full canecro? Cuidado con eso Full champiñón ¿No? Lleva ya 8300 horas El cabrón ¿Sabes? Casi nada Enfermo mental Simplemente No te lo quería decir yo Pero bueno Si me siento No, pero está guay Coño A ver Juegas tantas horas Si te sigues divirtiendo La polla Eso está guay Ojalá encontrar un juego así Que te mole tanto El consejo más importante Ver las guías de Kencro En YouTube Y seguirlo en Tweet Con su buen Prime Let's go Pero el Lola acabas tocado Cuando dejaste A ver qué tal Yo me he tomado un par De cacharritos ¿Eh? Si Ah bueno Hostia a tope Full cacharritos Bueno Si, si, si Hostia full Bien, bien, bien Vale, a ver cuánto tarda esto Esperemos que no mucho El Dede es un juego que está ahí coño Mola Yo voy por épocas A veces juego mucho Trabajo poco Pero bueno Pero siempre está ahí Es un juego que me mola Vamos, que si no juego No es porque no me guste Sino porque tengo otras cosillas Y tal Pero no sé Me mola A mí se me repite mucho Ultima Ultima Ya no te da problemas, ¿no? Los problemas que tenías antes Pero eso es muy raro Porque me daba problemas O sea No sé lo que pasó Me dieron un parche de algo Y el juego me iba fatal Menos los más Fue cuando hicieron el reward visual Algunos mapas Entonces los mapas del reward visual Me van de puta madre Y los otros me iban fatal No es el motivo Entonces ya Como ya están casi todos Pues ya me van bien Sí, pero yo estoy jugando en bajo, ¿eh? No, yo juego bien Una 980 Ti Si no, no va a 60 FPS Yo juegué bien Yo, vamos Yo lo tengo descapado De todas formas Pero ¿Lo tienes descapado? Pero eso 30 Porque yo Yo lo descape Y me iba Me pegaba unos tirones Hace ya tiempo Claro Yo lo tengo a 100 120 120, ¿no? Si no, 120 120 No sé ¿Y qué juegas está bien? ¿Juegas al mínimo también? Eh, sí En bajo Desde siempre 2016 Ultra, hija Coño Tío, es que Veo muy mal En Ultra Tío Super mal, ¿eh? Y, pero Juegas sin filtro, ¿no? O sea, con filtro Yo juego sin nada, ¿eh? Yo voy a pelo Pero los filtros están guays No, el filtro lo odio Así es cierto que cuando Cuando estás dormido con Freddy O la herida profunda Es una movida Pierde mucha visión ¿Has probado el filtro en Nvidia? Eh, no, no, no No he probado nada Pruébalo A ver, no hace falta que lo pruebe Lo verás, ¿sabes? Como se ve En el streaming lo puedes ver En el negro Es que lo pruebas Y ya no vuelve, ¿eh? Ya, pero mi pregunta es No molesta, tío No molesta lo que es la visión Que va, que va Que va, que va No, no sé A ver, te molesta a ti Porque no estás acostumbrado, ¿sabes? A ver También es verdad Que beneficia más al killer Que al surbi, yo creo O sea, de surbi Bueno, pero de killer, joder Ahí ya no lo sé yo Porque yo no lo he probado Pero de surbi Imagino que habrá Habrá estructura que No sé Bueno, ahora que han cambiado Casi todos los mapas Es como empezar de cero Bueno, de cero O sea, todos los mapas Es como aprender, ¿no? Bueno, o igual ya te lo sabes Claro, no sé hace cuánto Los han cambiado No, hombre Los mapas sí, sí, me lo sé Ahora a ver Las granjas Las tienen que tocar ahora, ¿eh? Claro, claro Es la única que era, ¿eh? Eh, que da granja Eh, bueno, pantano Tienen también que tocarlo Porque el pantano está Fatal Pero está broken Para el surbi O para el killer ¿Cómo? El pantano Para quien está broken Otro mes más Con el mejor punto chat De tu dicho Un chat Y de tercero El del barco grande Sí, bueno Como te toque también Un killer de estos Sin movilidad ni nada Ya pues que esperas Para ir, vaya No, el del barco grande Es killer, ¿no? El del barco Dependiendo Dependiendo La variante que te salga Tú darte cuenta Que dependiendo Donde te salga Cada colina O sea, la colina Eh, y la estructura Que te salga En medio del barco Que te suelen salir Dos palés O ninguno Sí, no, salen dos normalmente, ¿no? Uno arriba y uno abajo Claro, pero Depende la variante Bueno, ya Pero bueno A ver Yo me quedo con mi De Guasas 2 Haven Pues mira que los De Guasas Están un poco más jodidos, ¿eh? Pues me flipas el mapa Te mola, ¿no? Pero de siempre Además, no sé A ver Pues vamos a hacer Guasas Pum Pum Venga, vámonos El niño quiere Llorellopal Vamos a Llorellopal Es que el pantano No me gusta, ¿eh? A mí el pantano No sé A mí tampoco, tío Pero de nada, ¿eh? Ni de killer Ni de sur Ni de nada No me tolarta, ¿eh? Full try hard No me jodas Escucha Creo que no tengo ofrendas Pero Reu, ¿tú has jugado La habilidad de escapar Te el gancho? 100% La deliberación Sí, lo de ir todos con suerte y tal Qué risa, loco Sí Qué risa con eso Eso es a tope Pero tienes que salvar ante a uno No, 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 no No, no Deliverance no Hablamos de Slipper y Meat La carne resbalosa O sea, vamos Vamos en premade Claro, vamos en premade Con la mano Con alguna ofrenda de suerte Y con eso Tienes 6 tries Para escaparte Y te escapas siempre O sea, todo el rato Te escapas Tú solo Pues yo no me escapé, ¿eh? Una de esas Tú eres malísimo, cabrón Habrás tenido mala suerte Pero, no, ahora en serio Tendrás Un 30% En cada try De escaparte Más o menos, yo creo Pero yo prefiero liberación, tío Ya, pero para eso Tienes que salvar a alguien Claro Con eso tú directamente Te esperas que el killer se vaya Siguen los demás reparando Es que ni se inmutan Ni es por ti Sigue la gente rusheando Pero bueno, a ti no te gusta rushear Ya lo sabemos No, hombre Yo ahora mismo sí Ahora mismo voy a ir full try Full try Full try no Yo aquí estoy de risa Pero tú rushear Tú rushear Es un rusher este Cuando jugaba fuera de streaming Para los puntos Full rusher M1 Cabrón No digas nada Cabrón No digas eso, tío Full tarta, ¿sabes? Y full pontaprueba Para tener más puntos A ver si vas a farmear Obviamente No, pero también tiene una cosa Si rushear no ganas puntos Tienes que jugar mitad y mitad O sea, ¿no? Escucha, te pone con una premade Con pontaprueba Que te da también más puntos Y... Sí, sí, sí Pero tampoco es divertido, ¿no? Rushear todo el rato Hombre, está todavía con el M1 Y el espacio, ¿sabes? Vale, vale Pierde la gracia Hostia, no quiere pantalón Y puto pantalón de mierda, cabrón Oye, no hemos puesto el de guase Ninguno de los tres Sí, lo había puesto, ¿eh? Una cazadora Hace como que no se la conoce ¿Cazadora? Pues aquí De puta madre, ¿no? Para ella Hombre, si te metes arriba Está jodido Ya, arriba Pero por el resto Se va para el muelle Al lado de casa de chapa Mira el tío rompiendo el totem En vez de ayudarnos Está por aquí, ¿eh? Ya te cuento Está conmigo Está conmigo Sí Vale, vale Bueno, podemos reparar todo el mapa Venga, vamos a reparar, chicos No, ya no, venga Eh, hemos dicho que vamos full chill, ¿eh? No me jodáis ¿A qué te refieres? ¿Has dicho que está contigo? Sí, sí, sí Pero yo voy full chill, ¿eh? ¿Y eso qué significa? No, no Yo también Eh, full chill, eh Full... Full cacharros Full chill Que igual en 10 minutos Toma, el primero en tu cara Esfabilado Toma Todos juntos, todos juntos Sigue conmigo, sigue conmigo No, no le he tirado el palet todavía, ¿eh? Hace como que no se va a ponerlo Corre, corre, ven el necro, necro No hay hueco, ¿eh? Para la otra Corre, corre, corre ¡Niño! Me cago de puta madre Sigue conmigo Muy buen caso Keepers Claro, ¿es malita o es... Toma No lo sé Es pocha, ¿eh? Sí, sí, sí Es pocha Es pocha Siete mil horas Solo jugar a la Hunter ¿Te imaginas? Está conmigo, está conmigo Parte, parte Vale, le queda un hacha, ¿eh? Eh, hostia Está abajo, ¿eh? Voy chill Le queda un hacha Sí, yo estoy arriba Si sube, avísame Pues sube, sube Creo, ¿eh? ¿Eh? Pero no sé dónde Me quieres trole Me está troleando Este tío Es un trole de mierda Es una mierda, ¿no, guachín? ¡Ay, madre que viene! ¡Ay! ¡Ejo de puta, tío! Eres un mierda Reu, cabrón Nada, no pasa nada ¡Ey! ¿Cómo me ha dado eso? ¡Guau! ¿Cómo me he muerto? ¿En la esquina? ¿Ola? No pasa nada Tengo el per de escaparme Me he troleado, ¿eh? Que nada, no pasa nada Está bien No pasa nada Está bien Si no me aburro Pero te juro que no sabía Me había dejado Hostia, me lo farmea Pero que esa No, claro 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 que me lo farmea Escucha, escucha Que es un hijo de puta El Petrus es un mierda Es una mierda de tío Petrus, cabrón No, no, pero da igual A él no le salves Y ya está Y aprende Lo dejamos ahí morir, ¿no? Aprende como un bobo Y me salvo solo Sí, claro Le he quedado un hacha Y me ha metido cuatro seguidas No, pero porque ha cogido abajo, ¿eh? A ver Petrus, ¿te campea? No, se va Se lo doy la mano Ah, o sea Pero no, no bajo la bill ¿Bajo la bill? No No bajo la bill Tú no tienes un 4%, tienes un 200 Me he escapado a la primera, tú Hostia Y luego te ponen la bill Que tienes un 30% y te comes la mierda Y no me escapo Me he muerto la polla Hostia Oye, ¿y la pet de la nueva de agotamiento nos gusta? ¿La nueva de agotamiento? No lo he visto ¿La del palé? Sí La que estuneas en el palé Y en el palé Y en la celeridad Coño, pero claro Eso a ver Es muy específico, ¿no? En plan O sea Y hay a veces que a lo mejor no la quieres usar, ¿no? ¿O sí? A ver Si lo estuneas, claro Lo usas No, pero me refiero Que hay a veces que a lo mejor Le tiras el palé Y quieres seguir con él Y ahí te tienes que tirar, ¿no? Claro, claro, claro No sé, pero está bien O sea Yo creo que no está mal Hombre, a ver Hombre, a ver A el tío lo humillas O sea, en plan No la llevo Ese tío ya desaparece Si no metes el stun y eso, ¿no? Claro Contra una luz así estás jodida Porque Stuniala ¿Estoy troleando? ¿Vale? ¿Está conmigo? Le curamos, le curamos, le curamos Le curamos en cara del killer Hay que reparar, Petrusco, ¿eh? Que te gusta mucho dar vueltas a ti, ¿eh? Hombre A mí sí Sí, sí Voy ahí, tú sabes A ver, no tengo un generador Ni aunque le plague, vaya Tiene Lulabai este, ¿no? ¿Qué hace? Pues que le... Darte cuenta que el killer es primera persona Tú eres tercera Entonces, en el árbol Cuando vas a girar Te pegas a ella Y la partes ¿Sabes? Ahora, por ejemplo Aquí Esa es ¡Pum! 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 La boca Petrusco, ¿vienes a reparar o te hago un esquema? Estoy reparando con la NEA No, vale, vale Yo tengo los puntos yo al máximo, ¿eh? ¿De qué? Yo también, pero de audacia De reparar lo dudo, ¿no? Sí, 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 sí Pum! Pum! M1, ¿no, guachín? Chocoperación A ver Yo voy a verlo a ver Vamos Petruskin, ¿eh? ¿Este es el más malo de todos? Sí, sí Cuidado, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene Se viene Se viene ¿Dónde vas? Vas trompa, hijo Bebete una infusión y relájate que vas trompa ¿Qué cojones? Oye, dime ¿Qué cojones, tío? Se mueve muy rápido la cabeza, ¿no? ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas? Puro cacharros, ¿eh? Me toma ¿Qué viene? Puta y respect, ¿eh? ¿Qué se está dando al barco? Toma, por loco, yo por espaminado Hace como que no se la conoce Parece una película de serie B Los dos corredores no hay fulmanitos Los dos Fulmanitos, ¿eh? ¿Me la estáis trayendo, cabrones? Sí, sobre todo eso ¿Qué haces? ¿Esta gilipuera o qué? No, no Tú, tú, tiene la per, ¿eh? ¿Qué per? ¿Viene por mí? ¿Qué per? Ya verá, K-Necro va a fallar, va a fallar Mierda Llega, vamos Ya verá, ya verá Ayuda Vamos a su moto A ver, quiero ver si fallas o no Ah, pero que ya es Lulaví ¿Cómo ya fallas, compito? ¿Cómo que es? Esa me la conozco, cabrón Vale, vale A mí el per que me gusta mucho Es el del killer, el nuevo El que le das nuez a la peña Que está al lado tuya Ese me ha flipado, ese per, ¿eh? O sea, contra premades y eso la polla Mira, vamos a golpearle el alcohol Por eso, pues, listo Redesafío ¿Qué? ¿Qué es esto, bitch? Ojo Se ha quedado con un K-Necro Podemos reparar, ¿eh? ¡Uh! A reparar En tu cara, espabilado Caray ya, demasiado ¿Cuántas veces tienen, loco? ¿Tiene por la derecha? Que alguien haga algo ¡Petrusco! ¡Uy! Casi se le ha lido, ¿eh? ¿Petrusco? No haces nada Eres un mierda ¡Ojo! ¡Petrusco! No, esa es ¡Ay, qué mala es, tío! ¡Ahí! Adrenaline, let's go Adrenaline, bitch Me sigue Adoro este punto, pero Me flipa ¡Ah, yo también la tengo, eh! Hola, hostia Ese y el silencioso Let's go Sí La niña, esta fue un ninja, ¿no? Con los que le gusten la red ¡Oh, me encanta! Evasion urbana, ¿eh? A tope ¡Champiñones! El champi este ¡Mira, mira, me dice que no, ¿eh? Pero eres un champi, ¿eh? Quita, niño, que te cojo yo en los puntos Yo soy streamer ¡Ah! ¿Me sigo a mi ayuda? Sí, ahora vamos, Pedrusco, ¿eh? O sea, que estás herido Voy para allá Pedrusco, Pedrusco, ¿estamos yendo, eh? ¡Me quedé! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Viste! ¡Viste! ¡Oh! ¡Corre! ¡No, no, estás muerto, eh! ¡Por qué no! ¡Mira la niña agachada, eh! ¡Ah, por eso! He intentado que matase a Pedrusco No tiene suerte Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Me he echado al lado Cuando te he visto detrás de mí ¿Sabes? Dicho, no me puedo fiar Hijo de la gran puta, tío Es que no sabía Que me iban a matar Ha faltado poco, ¿verdad, eh? Lo sabía, tú Pero vamos a ver ¿Cómo que 26k tienes, tío? ¿Qué dices? Ah, pero vamos a ver Reu, cabrón Si está con el... Si solo ha reparado Es un piñón, eh Es una polla, eh Si me tiro con el... Toda la partida, cabrón Mira los puntos Que eres muy buenos Que sí, con el tíder Que sí Mira Mira, ahí están los putos Reu David, putosa De locos De auténticos locos Joder, tengo que hacerlo De descolgar a peña El decisivo era no renta, ¿no? Eh, depende Si sales del gancho Y te baja motor No No porque se desactiva Sí, pero ha perdido muchísimo, eh Ese perro Claro, claro, claro Es que darte cuenta Que Strike Antes no era una perr Antituneleo Era una perr De inmunidad Era una perr rota Claro, durante 60 segundos Eras Dios La llevaba todo el mundo, vaya Pero al principio del todo Que la podías tirar Incluso sin que te hubiesen Cogido ni nada O sea, tú O sea, yo recuerdo La época de Sí, cuando se leó Cuatro decisivos Era Claro, claro Era cuatro decisivos Strike Y había otro perr También Y era imposible O sea Y era muy grande El hit Luego lo bajaron Y luego hicieron lo de que Te tuviesen que colgar una vez Lo que no puede ser Es que te cojan por primera vez Y antes de que te cuelguen Tirar el decisivo Es una fugada Eso Ya, ya, ya Y, tío Cada vez que tú no te acuerdas De 2016 2017 Le quitaba los 10 12 ganchos al Kile Claro Hombre, claro Claro, claro Escucha, si yo Mira, yo Los primeros vídeos míos De 2016 Era eso El saboteador Y no hace otra cosa Y te daba Y te daba Cada gancho te daba Mil puntos, ¿eh? Sí, sí, sí Mil puntos Es que rentaba romperlos por eso Porque eran mil puntos, ¿sabes? Y además Que no se regeneraban Como ahora, ¿sabes? Claro Lo infinito Estamos en todo A ver, por regla general El DVD siempre ha estado Bueno, y sigue estando De favor del sub Y cada vez O sea, siempre que nerfean cosas Y hacen cosas Es como para favorecer al Kile Pero yo creo que por mucho que hagan Es decir, es un 4 contra 1 Es muy difícil Balancearlo, claro Pero Cosas rotas de Kile Que yo recuerde Quitando el Mori El Mori Y que te lo podían tirar Y el Mori Que no No tenías que tumbar O sea, tumbabas a uno Sin colgarlo Claro, claro Eso, eso Eso era una fumada No tenías puntos Pero le amargabas al otro La ruina antigua No me parece que estuviese rota Fue como para haberla cambiado O sea, estaba bien A ver, tenía counter Bueno, tenía counter Pero hacía las partidas Infinitas No, cabrón Pero Es que incluso la de ahora Es mejor Bueno, no sé A lo mejor a nivel alto Es que no sé qué decirte Porque la otra Con no fallar O sea, un tío bueno Que le da perfecto Está claro que era Un poquito más lento Ahora mismo Si no tienes Inmortal Combinado con Ruina Es un poco YOLO Depende donde te salga la ruina Claro, claro Yo me lo estoy intentando Sacar con todos otra vez Porque yo voy con la vila antigua Yo voy con la ruina Y el de la cerda Que te da muchísimo Contro de él Y le he echado unos polvos Para darle sabor Ahora el agua de limón Y ahora me pica el ano Y los pedos me huelen Al limón de agua He visto que han cambiado el meta Y me tengo que sacar todos otra vez Bueno, con los que jueguen Y eso Dame y diga, vaya Ah, bueno, claro Es verdad Antes, al principio del juego Podías dejar los generadores A un hit Que es lo que se hacía A nivel alto El killer no podía hacer nada No, no, no Que el killer no podía hacer nada Ni podían darle para atrás Claro, que no había patadas Te lo dejaban a un hit todos Y hacían Una premada Y se escapaban Bueno, y escúchame Cuando ibas con la premada Y decían Vamos a ponernos los lacasitos El add-on O sea, el asesorio Que hacías el motor de una Eso, bueno Eso es una fumada A dos Y ponía los cuatro Y así, venga, va Pa, pa, pa Sí, sí, sí Eso me ha pasado a mí Eso me ha pasado a mí En plan Empezó una partida Hacer pa, pa, pa Cuatro generadores O sea, es que ha habido Cada fumada en este juego A mí me la han hecho Pero yo me salía De las partidas esas Y cuando nada más entraste Pasaban la ruina A los diez segundos Yo me salía Y la gente ¿Cuánto tiempo ha estado Llorando de la autocuración? Que decían Que no tenía que estar y tal Y tú fíjate, a día de hoy Ni se juega Es que darte cuenta Que autocuración Si el killer lleva Calni 0 Voy a estar fuera 45 segundos en curarte Yo prefiero Fuerza interior Ya Yo me acuerdo Que la vila La vila antigua Antigua Era con la de Con el Jake este ¿Cómo se llamaba la de? Voluntad de hierro Voluntad de hierro Autocuración Un huevo Un sprint Escucha Lo que fuese Y sprint combinada Con caída equilibrada Claro, que no compartías Que no había Efectivamente El agotamiento, tío Claro, el agotamiento No existía eso Es que había quedado fumado O sea, si tú Moraría que un fin de semana Pusiesen el DVD antiguo La gente iba a flipar Iba a flipar, eh Sí Y el trampero Y el trampero Que te ponía una trampa Delante del tío Y era imposible Ese tío hacerle nada, eh Eso es lo más tóxico Que he visto yo en mi vida, eh Y si te salía solo del pincho Te la comía Claro, claro No tenía counter, eh No, pero es que literalmente O sea No tenía No podías hacer nada Qué fuerte, tío El DVD Es que cómo ha cambiado A ver, por suerte ha cambiado para bien Siempre va a haber cosas rotas Eso no va a cambiar Por eso yo pienso Que ellos son conscientes un poco De que no pueden sacar Perrotos de Surbi ¿Cuál es el último perroto Que han sacado de Surbi? Seamos honestos Un roto Real Que yo no lo recuerdo El último roto Que digas ¿Roto? ¿Roto? ¿O combinada con una? Roto o que se juegue en el meta Creo que el último Creo que el último fue El de Ese yo creo que ha sido El único que puede decir Que estaba roto Pero más allá de eso Todos los que sale son memes Que a lo mejor Les puede dar utilidad Pero no son competitivos real ¿No? ¿Ese estaba roto? Ese estaba roto Yo creo que sí Antes de que lo nerfearan Estaba rotísimo Es el de que tajeaban Los tres hits Ese ¿No? Después tienes otras Peres que están muy bien La de levantarte Sola del suelo Si hay algún totem De salina Está muy bien Y resistente Durante Claro Y aguanta Nada más te levantas Muchas gracias Por esa donación No te he dicho nada Muchas gracias Leasing One Shot Por el Prime Muchas gracias también Me pica el ano Por los dos Los dos Agusenpai Muchas gracias Meliza With Diego Vino Gracias por los sobritos también Zeta Muchas gracias Laude Es que no se usa A Fensi A Blanco A Crono Se usa poco Me refiero ¿Cuál? ¿Ya no lo usan? Noé Que no se suele usar mucho ahora Yo no me lo encuentro Por lo menos El Noé no tanto Yo no me lo suelo encontrar Eso sí En competitivo En las últimas partidas Que he vivido El torneo ese Del Hex y ese Como se llame Sí Todos iban con Noé Todos iban Pero todos Te garantizo una aquí Con el Noé Iban todos Ya ya Iban todos Con Noé Con los de Los de chapar los Los generadores al principio Intervención corrupta Sí que eso Yo lo juego Yo con muchos también Y la peña Se quedaba quieta Hacían el puto ninja Un minuto y medio Lo que tú ya sabes Y después los cuatro Aquí hay uno llorando No me jodas Yo Petrusco tío He puesto mi build especial Loco La de levantarse Este está cuajado Sí Eh ¿Quién es este? El guiri Ah el ¿No te gusta la build de esta? Es que claro Esa build Es el cuchillo Yo ahora mismo Si soy el killer Digo vale No te puedes curar Sé que la llevas No te voy a dejar en el suelo Ya bueno No está claro La cosa es que si me tira a mí Tú te lo llevas un segundillo Me levanto Eso sí Me voy Porque corre súper rápido En tu cabeza suena espectacular Pero Claro Y tío Tenacidad con irrompible Chaval También Te vas al otro mapa Alguien ha visto el killer Porque tengo miedo El perk Que sigue siendo dos Es el de El del build ¿No? Para la primera Sigue estando bien ¿Quién es? Música nueva ¿No? Ay El chino este De los cuchillos A mí luego el killer me gusta Es divertido Otro generador Otro yen No quiero reparar Es que nos ponemos Full de objetivo Ya nos vamos Este killer Necesita algo Está flojísimo Pero no me parece De los peores Tampoco ¿No? No, no A mí tampoco Pero está flojo Sí A ver Yo lo que dije La fea La verdad es que está guay Es muy divertido Eso sin duda Pero no es nada El otro mundo O sea En estructuras De estas grandes Árboles y tal No haces nada Nada Y corre a 4.4 Claro Es que eso Eso yo no es 4.4 Que loco Corra 4.4 A ver Pero igual ponerle 4.6 Está Pero tampoco está roto ¿No? Es que no sé Sería probar Es que corre a 4.4 Y cuando Cargas el cuchillo Para lanzarlo A 4.2 Creo Eso es una mierda O sea No, no 4.2 No sé Yo sé que En una de estas Que te empiecen a loopear Un árbol Algo de estos gordo Grande Al tío No le pillas No le metes un cuchillo Es imposible Ni de play Creo que es ya más divertida ¿No? Se queda con Petruco Me sigue Claro Está herido A ver Lleva super de la ventana Esa está muy buena La de que Sarta en la ventana Y de la cierra Si, está roto Esa per me gusta Porque no tiene CD Ni nada O sea Me sigue buscando allí No es como la otra Que es una sola ventana Sino que son varias La de concierto A mí me mola Mueve Mueve la cámara patria Para abajo Rápido ¿Qué? Parezco ¿No? Que buenísimo Lo tuyo parece otra cosa Petruco Pero bueno Sigue aquí No sé Está con la clodette Mira, está con la clodette Pon la boca La primera La frente Eh, va con el uffi Guapo El negro Que está todo guay Madre mía La clodette esta Creo que es mi sobrino Que acaba de entrar Posiblemente O sea Lo que acabo de ver No tiene nombre A ver Voy a mirar Superfima Tres amigos No, pero que se ha muerto En un árbol O sea Se ha muerto Joder, vaya ruseo Vaya hijos de puta Eh, a ver Yo y Petruco No hemos tocado ni un motor Eh, hostia Eh, manda un cuchillo Tú, desde el quinto coño Cura, cura el champiñón Cura el champiñón Mira, mira Esta, mira Esta, esta Esta full Estaba perdido No, pues sí Hostia, tío Este también va full Cacharro No, cacharro Mira El tío estaba Mira, no sé Cacharro Se ha asustado Se ha asustado La acabo de asustar La acabo de asustar Se ha cagado A ver si te lo he dicho Hasta luego Mira, mira, mira Pero eso como veis Arriba y abajo Arriba y abajo Rápido Pero a mí no me sale Yo no lo veo Ah, sí Sí, sí Hace como que no se la conoce Uy, va a doblar Lo que me jode el tibag No, que ahora se ve Una cosa, reo El MMR El MadMaking Lo han cambiado O sea, en plan Eh, tú lo probaste Canegro Cuando lo metieron 24 horas Sí, pero eso no Eso sí Eso lo vi Lo de que cada Cada killer tenía un Este, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ¿no? ¿O sí? Eh, no, no, no Pero lo que te estoy diciendo Lo pusieron hace dos semanas Ah, pues no sé Lo que es entonces Ah, pues lo pusieron de prueba Hace dos semanas Y el MadMaking se notó Para mí no para mal Eh, no, no Para bien Pero ya no está ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? Eh, lo que han hecho No lo sé Pero a la hora de emparejarte Se notó mal Pero sigue consciente O sea, sigue ahora mismo Eh, no, no Lo quitaron Era una prueba de 12 horas O 24 No me acuerdo Joder Hombre, yo lo que sé Este tío es para coña, eh Se ha fumado un porro Yo lo que yo veo Es que O sea, me toca Es raro O sea, yo por ejemplo El otro día era rango Ya mucho tiempo Se jugaba Y me tocaba con rangos rojos Y esas cosas Pero también te digo Los rangos rojos Serán más malos Que la hambre También te digo Ahora mismo está como siempre O rango Es que escuchad No sabe tirarse de aquí arriba Ahora Si Se viene a por mí Con el block last Puede ser El mes que viene Bajemos todos ya A rango 20 Porque ya los rangos no sirven ¿Ah, sí? ¿Lo van a hacer eso? Sí Cada día 13 de cada mes Todo el mundo a rango 20 ¿Ah, sí? Sí Si llegas de killer A rango 1 250k ¿Ah, sí? Hostia, pues voy a poner tryhard entonces Bueno, tryhard Si llegas de su Simplemente hay que jugar Sí 500k es lo que ganaría Bueno, no está Pero es una pereza, ¿no? Yo toco 3s a rango 20 Mira Eres que hijo de puta Que te busco Ah, mira, está aquí el champiñón, ¿eh? Yo he visto las intenciones, cabrón A ver, yo voy para allá Si es que no puedo dar la vuelta aquí, tío Mira este, tú Mira, tú es un cachondeo Mira, 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 mira Le acabo de fallar la mente, creo Ah, pues no Pero ¿qué le pasa, tío? Venga, vamos El cobro de la pata Hijo de puta Vale, bodybloque Yo no he sido, ¿eh? No, una polla No, ha sido reo, ¿no? Ha sido reo ahora Y el tío sigue dando vueltas aquí, ¿eh? A ver, le enchufo el botiquín Que sé que le gusta Vale, o sea, ¿eso lo van a hacer cuándo? ¿En el siguiente parche? Eh, no lo sabemos Puede ser que sea el 13 de abril y ya Pero a ver, tampoco tienes por qué subir A ver, la peña dice que los rangos más divertidos son el verde Creo que es ¿Estás de acuerdo con eso? Eh, bueno, depende O sea, el rango verde no lo veo de hace tiempo Pero Claro Escucha, sigue el mismo Vale, queréis venir a jugar con él Porque Sí Me estoy aburriendo Porque darte cuenta Que te bajan al 5 Entonces el rango B Eso es morado Me ha dejado en paz Se ha cansado Queda un generador, ¿no? Sí Yo estoy haciendo el rey león Aquí arriba Claro, es que a ti Ni te escucha ni nada, Petrusco, ¿sabes? ¿Me entiendes? Oye, yo chillo, ¿no? No, no, no Con ese perl No dejas Pues yo me escucho, ¿eh? Oye, va No, mejor que tarde Mira, mira, mira Le pego una patada Le pego una patada, ¿eh? Me la ha pegado el a mí, tú Chaki-chang, ¿eh? Yo estoy siguiéndole Ya se ha cabreado, ¿eh? Quiero ser su amigo He vuelto a mi palet favorito Nah, se va No le gusta ya ¿Qué le pasa? Encierralo, encierralo, encierralo tú Vení, vení, vení Encierralo, encierralo De aquí no sale Está mirando a ver cómo salir Está, esa cazada, ¿eh? Que me ha tragado de Pepe Mira, mira, mira Y le pega a él, tío Está enfadado Eh, eh No lo toques, ¿eh? No lo toques, ¿eh? Ahora, te va por culo No, no le salve Se merece la quinta, ¿eh? Se la merece, ¿no? Se merece morir, ¿eh? Por top 5, cabrón Yo me voy, yo me voy No me cures, no me cures Me curo yo solo Ah, coño, que te levantas solo, ¿eh? Es verdad Si la aguantáis Nah, me va a coger, ¿eh? Yo lo que necesito es que me cure Me falta nada para curarme, es verdad Hasta luego, amigo No ¿Dónde está la cara, tío? No, esto suena tiragada, ¿eh? Esta partida suena tiragada, ¿eh? ¡Qué carajo, tío! Pero esto, pero yo Escucha Yo tiene que ir de algún tipo de sustancia de algo, ¿no? No es normal, ¿eh? Es que yo lo he dicho que ha fumado de porros, tío Que se ha metido Se ha metido algo antes de empezar Es que no es normal Cabrón ¿Qué? ¡Pierre! ¡Ira, ira! ¿Kanekro, me ha dejado un palet aquí o lo has tirado todo, tío? Si no he tirado ni uno Ni uno he tirado, cabrón Ni uno El de la piedra ¿Te acuerdas donde estaba yo? Eso díselo al Petrusco Que se pone la avideza y no queda ni un puto palet en el mapa ¿Eso no he tirado uno? No, es broma, bro El de la piedra sigue estando, ya te digo Nos vamos, reparamos, ¿no? Me río bastante esta partida, tío El kill está aquí partiendo Para sacarse el alma ¡Sí! ¡Pues yo lo duro a puerto! ¡No me he visto de la fila! ¡Que viene a por mí! Pero lo de todo el mundo a rango 20 ¿Eso qué va a solucionar? Eh, no Eso lo que soluciona es que Ya el emparejamiento El man-making no va por rango El rango simplemente es para los puntos Para pillar puntos free Y el man-making iría por los nuevos que están probando Por nivel de jugador, supuestamente Pero cuantas más horas tengas más gente Eso no tiene nada que ver Porque lleve más horas No, 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 la hora no La hora no, la hora no Tiene que ver Hostia, lleva super, eh No podemos abrir la puerta Pero en qué se va a basar En... En cómo terminen las partidas De en punto Porque si no... Eh, no sé si va a ser por tema de audacia Por tema de... ¡Hostia! 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 ¡Que tortazo me ha pegado! Espera, espera, que como nos mate este tío Escucha a mí, a mí me salváis, eh Vale, ese donde está, está aquí, eh Aquí está el tótem El tótem Aquí está el tótem Aquí está el tótem El tótem Ya salen los champiñones No está rayo El he visto el este donde está, eh Vale, vale Guay, guay, guay Lo que pasa, tío, que cuando hicieron la prueba esta Hace dos o tres semanas Eh... Los killers, pues... Imagínate, ¿no? Cuando vayan las cuantas partidas Full try hard ¿Por? Por el tema del nivel, ¿no? Se toca gente que supuestamente ellos han hecho bien El tema del emparejamiento Pues... ¿Tú estás tótem? Aquí Ha abierto el kill la puerta, ¿no? Ha abierto el kill Ha abierto el kill el tío Esto te engaña Coño Quiere que nos vayamos viajando por culo, ¿sabes? Kitinel, ¿no? Ya, ya, ya Le he dicho donde estáis tú Y dice que no con la cabeza Que no, ¿no? Ya, vamos Coño, eso está cojado ya A ver, tú Ven para atrás Coño Pues te quedas sin gancho, tonto Vamos a dar unos puntillos, ¿no? Se va a matar Sí Unos puntitos ahí Ay Se la ha molestado más molo que la ha molestado Se cae Ya, por eso Es que igual está empezando Puede ser El rango, ¿no? El rango, ¿no? El rango 15 quizás Es el primero que quieres, ¿te imaginas? A ver, la puerta y se va Como si fuese un sur Rango 16 Rango 16 Es que nosotros somos rango 14 imposto O sea Es que... Es que... Sí, pero... ¿Sabes? De la cazadora O sea, que tiene más killer subido Yo que sé Tan malos no debería de ser A ver, a ver, a ver También te digo una cosa La forma que tiene de jugar Igual iba hasta el culo de algo Eso no es coña Sí, sí, yo creo que iba hasta el culo Sí, sí, sí Cacharro o algo No, no Bueno, a ver, a ver Que tal hacen en el MMR y eso A ver, yo le tengo bastante gana Ojalá el día 3 se lo metan ya Bueno, bueno, bueno Vamos, muchas gracias por ese Prime Teresa, muchas gracias ¿Habéis visto la nueva King del payaso? Y Lee Sin Grande Sí, le acabo de ver, está muy risas Y me... Y han metido... ¿Cómo que han metido la de... La gente la ha pedido? Porque mira, esa yo me la perdí La de... El elefante, ese o lo que sea Elefante ¿Esa por qué la han metido? ¿La gente la ha pedido? La del elefante ¿La del payaso del elefante? La han metido, eh La tienda Esa... Estuvo en el pase de batalla Claro, pero... Nunca había visto que metiesen una del pase No sé, yo es que ya la tenía, pero... Unos duos, loquete O estás de cacharros ¿Antonio está o no? Antonio no quiere jugar a la coja También está la del pase de Feng Ah, sí, esa está guapa, eh Ah, es verdad, esa también Si Ya no había visto No, Antonio no está, eh Oye, no hemos jugado al final en un... No tengo The Wasp, eh A ver, voy a mirar a ver si tengo Aguas estancadas... Pinquita de MacMailan... Hormón... Psiquiátrico... ¡Lo tengo! ¡Go! A ver, la llorita... A ver... Aguas estancadas... A ver... No, a mí no me toca ¿Cuál es tu truco para estar parchero después de desactivar? El bosque rojo, que está desactivado ¿Y eso? Por el bug que hay, ¿no lo viste? No, no lo he visto, no En una puerta, en una esquina, se va al superviviente y no lo puedes tocar What the fuck ¿Y el antiguo ya se activa? Yo me acuerdo, en ese mapa Había... Cuando salió Salía una piedra enorme No sé si alguno de vosotros lo vio Enfrente de la puerta, justo Ah, sí No se podía salir O andar de casa de Chapa Bueno, ahí no, ese mapa no era Coño, en el... No se podía salir No, 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 y en el que pasó lo mismo es en el... En el que hemos estado antes, en el antiguo Que te metías dentro De una... De un este... No sé exactamente lo que era, coño Y no podía salir O sea, el killer no podía entrar En el que hemos estado ahora ¿En el que hemos estado ahora? No, 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 en el que hemos estado ahora era... No sé cómo... No era una casa Tenía cuatro puertecitas Era en el medio Entraba el este, entraba el surbi Pero el killer no podía entrar Yamaoka era, ¿no? Eso es, ahí era En Yamaoka, el que hemos jugado ahora mismo, ¿no? Sí, pero había eso Era una... ¡Ah, coño! Sí, 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 es verdad Es que no sé cómo se llama el cacharro ese Porque era un tatami o no sé lo que era eso Sí, lo del medio Lo del medio que puede entrar y hay un sarto Sí, un santuario, ¿no? Eso, eso Pues ahí entraba el surbi y no podía entrar el killer Había una pared invisible A ver... Me lo hicieron, tío O sea, unos cinco minutos haciéndome ti Va, los cabrones Ah, fue en el PTB solamente Ah, claro Igual lo jugué ahí Sí Vale, vale, puede ser A mí se me iban siempre Ahí En el PTB ellos Si hubiera la partida de hoy en el canal Sí, habrá mejores momentos Yo creo, habrá que hacer algo, ¿no? De lo de D-Grefg Queremos... No me surrender ¿Has visto las partidas del D-Grefg, Betru? Sí O sea, ahora, ¿no? He perdido doscientos cincuenta, que es la primera Y luego ya no he apostado más ¿Por qué has dicho que perdíamos? ¡Hombre! Eres gilipollas Vamos a perder luego He visto ahí que había... Que me llevaba tres puntos por cada uno apostado Y he dicho... Hostia, me forro, tú Espérame, por lo que... Os voy a poner una tarta... Fantasmita Anda Yo es que no tengo, tío El cuarto aniversario Lo que el cuarto aniversario fue una mierda, ¿no? Con las tartas que no funcionaban bien Que eran solo para ti Casi todos los aniversarios suelen ser un poco ¿En serio? ¿En todos falla? Yo es que jugué en este Y dije, qué mierda, loco Bueno, no, no Lo que es el... El evento en sí, que suele ser malillo Ah, vale Pero no me jodas que falló esto Se lo pueden currar En algunas cosas se lo podrían currar un poquito más, la verdad Me gustaba el de Néctar, tío El de... Sí Ese estaba guapo, el de Halloween Exacto, el de Chupana Que le iban sin ruina, ¿eh? Ahí Y eso le molaba a todo Claro, claro, a todo el mundo le gustaba eso A parte de conseguir la skin O sea Estaba guay por eso Porque conseguías cosas Yo creo que no me olvido, dale, Necto Algo que te saca... Lo que diga yo Que paga ¿Qué es el primer Halloween, no? ¿El segundo? No El tercero, te diría Hace... Tres años y medio O algo así, ¿no? O dos años y medio No sé Me pasa ¿Qué pasa? No se acuerda lo que hizo ayer Por lo normal Ah, bueno Nada, ya digo A ver, el juego este está guapo Pero molaría que En un futuro metan Al... Claro, yo siempre he dicho ¿El que vas a meter? Algo distinto Bueno, metieron el pas, ¿eh? Que ya es algo Que está guapo No se me reduce el 100% de grito, ¿eh, Nekro? Es solo el 50 Ah, ¿sí? Sí, está, claro, seguro Eso lo han cambiado, ¿no? Antes... Antes diría que era 100% Era como la punta de hierro, ¿no? Ahora se me da ruido Y nos gusta más la de... A ver si la encuentro, tío Es que no me acuerdo el nombre Esta no es Pero, ¿de qué hablas? ¿Pais tocado? ¿Cómo voy yo? No, la... Bueno, la de... La de que no dejas rastros de sangre Esa, ¿eh? ¿No? No, no La otra de... La de... Zarina, ¿no era? Ah, vale Cuando te pegan no dejas rastros Bueno, a mí me da igual O sea, yo llevo esta Porque voy a un toque Llevo la de que voy más rápido Arrastrándome Y la que me puedo recuperar Mientras me arrastro ¿Puedo comerte el culo ya? Entonces, exacto Y lo que tengo que hacer... No, y romperlo, no Eh... Son del policía, creo Una que te arrastra más rápido Y otra que te puedes recuperar Mientras te arrastra Full rata, ¿no? Entonces, exacto Vas folladísimo Pero te estás recuperando No te tienes que ir a una esquina Y recuperarte Por eso me levanto tan rápido, ¿sabes? Moviéndome Y entonces Lo que quieres con esa build Es que el tío no cuelgue al otro Te lleves tú el hit con la mano Y... Si eso lo rompe el gancho O sea, está bien Está guay la build Está entretenida Se lo vimos a alguien ¿No te acuerdas? Al monto Se lo vi yo Y te lo dije Y dijiste... Escucha... Le vi la build al monto Y te dije... Mira, esta build está guapa Vale, streaming, no sé qué Y dije... He visto una build Se le ha visto un pavo La están jugando mucho No sé qué Y digo... Un pote Un pote Un pote Un pote Un pote en calentito A mí me gusta Ahí está calentito Se viene el noved impostor, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Te cubro, ¿eh? Dale con todo, ¿eh? Es pirámide, ¿eh? Ahí está, ha fallado Dale, dale, es tuyo Ahí Ya no puedo más, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Eso sí, ahora voy aquí herido como... Como un mamón Me gusta ese killer ¿Está roto o no? No, claro Pirámide, está guay Está bien, pero roto no O sea, roto es en urse Eso sí, pero roto A mí me gusta con... Con soy todo oídos Mola muchísimo ¿Qué es eso de soy todo oídos? La de... La de Ghostface La que cuando salta lo ves Ah, vale ¿Durante de aquí segundos? Sí, 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 sí Es que yo... Por el nombre de las pedras estoy cubajado ¿Esta quién es? Tiene ruina también Es el... Lo tomo por culo, niña Toma Ese está en el solo ¿Ha sido mi culpa? No sé saber Viene, viene, viene Pua, pues... Voy a... Voy a caer, ¿eh? Levanto yo, eh Ostias, tiene... En el pixel Tiene el de más rango, ¿eh? Sí Lleva el verde, creo Más rango Me ha dado el pixel, sí Buena esa Eh... Me coge, creo, sí No Buenos generadores, ¿eh, chicos? Como que odias el bebé de bobos y son full risas Voy a viajar al pasado para cagarme en el pecho de tu madre Y que mames mierda para que recapacites bobo Ahí ya prestigio 3, ¿no? Ya puede ser bueno Ya puede ser bueno O Canecro la ha quitado... Inmortal, creo ¿Eso qué? Eh... La que te cubre un totes Ahora tiene ruina a pelo Se la quitamos Ah, vale, vale, vale Eso lo nerfearon, ¿no? Porque antes podías ser... Era random, ¿no? Todo el rato Podías tocarte varias veces, ¿no? Antes podías quitar 3 y seguir teniendo ruina Bien, eh, va a venir, eh, lo sabes Ya, a ver Está ahí Sí, sí, pero tocame bien que me gusta Uff Eh... Let's go Voy a reparar ¿Vas a reparar? Eh... No, no, eh... Un totes de aquí que hay Mierda Hehehe ¿Cómo se pira, tú? ¡Qué consequence! ¡Mierda! ¡Guay, jorda allá! Está aguantando, eh Reparando, Nido Me representa Te gusta a ti, ¿no? Si tiene tan auto fobia... Bueno, no se nota en pelota de tan auto fobia Un 5%, por fin está por ahí, mira voy a salvarla, ¿le cubrimos o no? le va a llevar al pincho este si, si, lo se lo se lo dale, te cubro no, lo traes aquí vale, veo un totem aquí pero quitaba tú y ahí otro ya dando vamos allá viene para chapa no, va para doble ventana vuelve, vuelve una llave verde que pesado, ¿no? si, si, si prepara, Pedrojo déjate y choquear va a salvarle está campeando, ¿en serio? está, escúchame, face to face vamos todos, ya está bueno, pues nada, repará no, repará como del tirón ahí mire, mire perdón, me he pasado me voy a cagar en vuestra cabeza insensibles de mierda para que así aprendáis lo que es la vida escuchad los que apoyáis el deber que sí, que eres muy bueno que sí si, si lo he visto que se joda tú ah, esa es lo que tiene no, si tiene que tener decisión por cojones y como ahora no puede tocar motor pues yo si, mira, con todo y polla ¿dónde está la rovina, tío? no, pero las voy a colar con el poder, eh a mí me hacen eso es verdad, podría haber hecho eso, eh y no tiene strike, tío no, lo que es es gilipollas, ¿no? lo que tiene es un problema, ¿no? full champion no, esto ya ha pasado algo peor nada, yo paso ese tío, eh joder se ha pagado su necesidad estoy reparando ¿no? a ver, yo no me suicidaría le hemos salvado, hemos arriesgado nuestra vida debería darnos tiempo, ¿no? estoy reparando aquí dentro, eh de la gasolinera yo llevo la mitad, unos fuera ¿cómo te dejo estas? lo sabía, tío, es que lo sabía, tío le tengo yo vale esta partida no está chunga, eh, porque yo estoy troleando que no, dale cañita full reparada, eh sí, sí, llevo tres cuartos daría falta resiliencia la que me levanto solo si hay totem no, la que reparas más rápido cuando estás herido no, la que reparas más rápido cuando estás herido ah, si estoy herido, ya hay gente que se la cambia hay gente que se cambia herido de los tres golpes yo hago otro, eh, yo hago otro yo estoy en otro ya, preparando nos la sacamos, eh porque la den por culo, ¿sabes? por campero vamos pero la ruina no la hemos encontrado ostia, la he liado uff, menos mal pensé que tenía el puto stun y voy con el chungo robo se va para chapa, eh yo llevo la mitad yo de motor vale, yo estoy al 30% nos la hacemos, eh ojo amigo clown amigo clown no creo que lo puede ¿le podrá el motor y tendrá por mi? tres cuartos no, uff, va por el a saco dos paramos oh, mierda un motor al 60% esta, esta premada esta muy fuerte, ¿no? pero somos buenisimos me he perdido, eh chikling no, 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 no esta conmigo, eh perfecto ¿seguro? si, lo veo, esta en mitad del mapa oh, estoy jodidisimo aquí vale, tenéis motor en colina, eh ostias ostias, eh, hay liado no se de que venia aquí el petrofo ha ido para hay un totem aquí, eh hay un totem, eh cuando estoy yo, si encendido vale vale te voy a levantar, te voy a levantar te enchufo el botín medio, uff no pasa nada, pasa nada viene para acá, eh pues me levanto solo vale vale let's go a ver si viene conmigo para chapa que estoy full vida si, si, si vale, vale, vale esta conmigo, esta conmigo no, vuelve, eh, a por ti bueno, yo ya estoy levantado casi que buena, que buena vamos la colina petamos ese totem, no se de que sera, eh es ruina, es ruina, es ruina si, cien por cien lo petamos, lo estas petando tu? lo, lo estoy petando no, no, no esta bien queda un genador, no? si, cual nos queda, lo que te? es la colina, que esta aqui detras me ha visto esta y te lo va a encontrar de cara, eh no, pero tiene que haber mas generadores por aqui, a ver que buena, bien tengo yo un este y no uno yo le pega a alguien le pega a alguien y se viene para va por mi? para karen creo, creo, si creo que para donde te has ido tu vuelve para alla, vale, va a campear no me digas que lo tiene cerca esta campeando, si si, eso va a ser un problema, eh bien ostias nada, pero mira, somos tres, no tiene ruina uno en cada motor y... viene por mi? ha saltado me va a dar, eh me va a dar, eh el rojo le he hecho un 360, bitch otro madre mía ay casi, había un árbol si me hacía otro, eh esta el sótano ahí dentro va por vosotros, va por vosotros, me levanto, eh para donde viene, viene a mi, viene a mi viene a por mi, viene a por mi, que tengo mejor al 80 yo me voy, eh llévatelo que lo hago yo esto, eh vete a una puerta, Petrusco te digo, esta conmigo esta conmigo pues mira, lo que viene siendo 10 segundos vale, yo me levanto a otro día también eh, vuelve, vuelve vuelve a por ti, Petrusco yo me levanto en 5 segundos ya no, no va le abro, abro, abro esta si, si, quédate, quédate uno, está campeando mi... dos, tres vale, está conmigo hace como que no se la conoce ahí es donde me ha tirado, no? es la gasolinera estoy abriendo eh, vale eh, partida buena esta, eh y ahorita, le damos uno menos, eh eso está bien la tengo a mitad a ver si me podí abrir tres cuartos ve tirando ya para acá estabas en la gasolinera, verdad? si, si, voy para allá la dejé un toque abriese cuando lo quieras que ahora eh, de camino muy bien eh, de camino muy bien y lo traigo detrás eh, Loretta ya lo hemos jugado a por ellos no no prema de rotis ha estado bien, no? uff, tardía, ha estado guay ay nada, se lo hemos liado, eh lo que no entiendo es porque me ha dejado en el suelo, si sabe que me levanto, sabes? ya este lo hacía bien con el poder, pero si, con el poder no hacía más pero luego los chaseos y eso ah, mira, llevaba soito de oídos la que he dicho ves, lleva lo de hombre ardiendo eso que se llega un montón esa mierda, eh golpe de suerte ah, mira, lleva esos no ha sido ah, ha puesto el y ha salido y ha salido ah, ha ganado eh, mira a mimocaron los puntos eh, se me ha bogeado tío no se quien era el primero claro, claro te paso la foto pues chicos yo me voy a ir marchando yo estoy viejo ya si a las once y media ya yo a dormir oye pues un placer y nada buenas partiditas que vaya muy bien un abrazo chicos hasta luego vale pues un saludo para Gabriel Reyes no se lo que pasa pero un saludito para Gabriel Reyes desde aquí desde el streaming un abrazo machote que realista hijo puta mira los puntos ya de locos esta bien esa partida venga a ver si me pido unos puntitos de locos esta bien eh Dwight no ahora es que Dwight una de troleo si si una de troleito los hermanos caralchoa jajajaja jajajaja venga muchas gracias Deniakn Domibio Bobo y perdón gracias a los dos por las donaciones gracias chicos porque ese personaje es troll padre no es troll chicos lo que pasa que nosotros yo por ejemplo no tengo perd ni nada decentes pero es por las skins estas entonces hacemos el gilipollas los dos corriendo por ahí sabes troleando de eso por eso lo decimos jajajaja porque vamos con la skin esta y la y todas las putas skins ahora vemos gente jajajaja gracias 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 gracias